Las tormentas vienen y van en la vida. Por lo general, no son gratas. De hecho, suelen traer dolor, sufrimiento y pérdidas de todo tipo. A pesar de todas las dudas que tenemos, hay un versículo bíblico que es la base subyacente de lo que creemos, y en el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso responde muchas preguntas. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, su control, siempre domina sobre todos. Quizás se haya preguntado a veces en medio de una tormenta, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Causaste esto, Señor? O se pregunta, ¿lo causé yo? ¿Quién es responsable, Señor? ¿Sabes qué dolor siento? ¿Sabes la pérdida que siento? ¿Por qué todo esto? Y hay respuestas para esas preguntas, ¿por qué Dios hace lo que hace? Entonces, deseo que veamos un pasaje bíblico que nos da un ejemplo del dolor que trae una tormenta. Así que le invito a acompañarme al Salmo 107, Salmo 107, y veamos este pasaje por un momento, porque todos tenemos preguntas de las tormentas, por las que pasamos, y en breve hablaremos de varias clases de tormentas, pero veamos el versículo 23 del Salmo 107. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, aquí se refiere a quienes laboran en el mar, por ejemplo, en barcos de carga, entre otros, ellos han visto las obras de Jehová. Así habla el salmista de las tormentas. Dice, y sus maravillas en la profundidad, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Si acaso se pregunta, ¿de dónde vienen algunas? E hizo levantar, escuche esto, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, sube a los cielos, descienden a los abismos, lo cual es una forma hermosa de hablar de la tempestad, que encrespa ondas altas y bajas, y dice, sus almas se derriten como el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, aterrados, pensaban que era el final, dice la Biblia, clama a Jehová en su angustia. Eso siempre es lo más sabio en momentos de tribulación. Y los libra de sus aflicciones, aleluya, cambia la tempestad en sosiego, gloria a Dios, y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía el puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. O sea, pensemos en esta pregunta, ¿está Dios en las tormentas? ¿Está presente o no? Hay quienes piensan que sí. ¿Cree que Dios está en las tormentas? ¿Cree que eso es lo que dice la Biblia? Bueno, pues algunos no están tan seguros. Le di tres oportunidades para contestar bien. Claro que está en la tormenta. Vea lo que dice. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Dios está en las tormentas. No siempre de la misma forma. No siempre todas vienen de Dios. Algunas las creamos nosotros, otras Dios, y otras se crea por naturaleza. Entonces, si alguien le pregunta, ¿cree que Dios está en las tormentas? Puede decir, sí, creo. Le dirán, ¿cómo lo explica? Porque por lo general piensan en alguien que perdió la vida y quieren acusarle de insensato por creer que Dios, siendo amoroso, haría algo así. Así pues la gente quiere tendernos una trampa a los cristianos y preguntarnos, ¿pues acaso creen que Dios está en todo esto? De alguna manera, Dios está en todo. Así que deseo que leamos este pasaje bíblico y veamos lo que Dios nos dice aquí. Pero en cualquier tempestad, Dios tiene el control. Si es una tempestad que nosotros mismos creamos, Dios sigue al mando. Si Dios creó la tempestad, aún tiene el control. Dios no se desliga de las tormentas. Quienes no creen en Dios quieren que pensemos que Dios no se inmiscuye en las tormentas, que eso es ingenuidad de los cristianos. Creen que si Dios fuera real, no permitiría que sucediera ni que alguien perdiera su vida. Bueno, de eso hablaremos. Así pues, la gente quiere darnos una respuesta muy incrédula, que deje a Dios fuera de todo, en especial si es algo que no pueden controlar. Si está fuera de su control, no dejan que Dios se inmiscuya porque saben que a Él no pueden controlarlo. Entonces, deseo que pensemos en esto. Hay tres clases de tormentas. Las naturales, que son huracanes, inundaciones, tornados, etc., incluso lluvias torrenciales que vienen. Luego están las tormentas emocionales. Creo que las emocionales son mucho peores que las físicas porque destruye el corazón, el alma, la esencia misma de la vida, sentirse rechazado. A menudo es ser rechazado por alguien o quizás un grupo de personas en el caso que sea. Así que, estas tormentas son difíciles de soportar, ya sea una natural o emocional. Pero quisiera hablar en especial de las tempestades espirituales. Las creamos en nuestra vida al desobedecer a Dios, al rechazarlo, al seguir nuestra propia senda, actuar a nuestro modo y en nuestro tiempo hay una tormenta por una razón. Digamos que usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Al momento de hacerlo, el Espíritu Santo, quien le dio convicción para ser cristiano, entra a su vida y está allí, enviado por el Dios Santo para vivir en nosotros, guiarnos, dirigirnos. La Biblia menciona de todas las obras que el Espíritu hará en nosotros. Una de ellas es darnos convicción de pecado. Entonces, cuando un creyente peca de manera intencional y deliberada contra Dios, mire, esa brisa se convierte en una tormenta torrencial, una tormenta entre usted y Dios. ¿Ha decidido ser desobediente a Dios? ¿Seguir su propia senda? ¿Ha decidido salirse de su voluntad? O sea, que está por su cuenta. Eso significa que su conducta, conversación, su carácter, todo cambia y se torna una gran tormenta entre usted y Dios. Entonces, ¿qué hace la gente? O beben, o toman pastillas, y en especial siempre culpan a alguien más. Así que las tormentas que nos causamos son infernales, porque no parecieran tener una respuesta concisa, sobre todo si creemos que alguien más tiene la culpa. Si podemos culpar a alguien más, la tormenta empeora. Las tormentas son parte de la vida. Pueden ser leves o pueden ser solo una tentación, o el caso que sea. Pero vienen, o son instituidas por Dios, o las ocasionamos nosotros mismos, o son del diablo. Hay toda clase de tormentas, y al considerar el origen de ellas, algunas las creamos nosotros mismos. Y es por desobediencia deliberada a Dios. Como dijimos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hace que nos sintamos atemorizados a menudo, separados de Dios, distantes de Dios, y comienza a afectar nuestro ser espiritual. A veces no sabemos dónde estamos y dudamos, nos angustiamos, culpamos, y nos volvemos inútiles, y a menudo damos mal testimonio. Así que, con frecuencia, no sucede eso. Otras veces las crea Satanás, quien es el instigador de muchas tormentas. Y quisiera dar un ejemplo, permítame darle un ejemplo, de cómo opera el diablo. Vayamos un momento a 2 Samuel, capítulo 11. Esta es una historia que ha leído, ha escuchado, quizás incluso haya visto alguna película al respecto. Pero en el capítulo 11 de 2 Samuel, dice la palabra de Dios, desde el primer versículo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, ¿dónde debería haber estado? En la guerra, con su audaz milicia, Bas decidió quedarse en casa. Mucha atención, ¿me escucha bien? Bueno, no muy bien, ¿me escucha? Dígame. Al salirnos de la voluntad de Dios, ya estamos en problemas. Veamos lo que pasó. Se quedó en casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, así que estaría casi desnuda, la cual era muy hermosa. La tormenta, empezó la tormenta, la vio, y siguió mirando hasta que se volvió lujuria, la cual pasó a ser un deseo profundo. Acto seguido, está en problemas. Satanás es generador de tormentas. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos, a quien miramos, porque miramos, lo que queremos, lo que miramos. Y la Biblia dice, envió David a preguntar por aquella mujer, pudo haberse detenido en cualquier momento, pero no lo hizo, y le dijeron, aquella es Bethsabe, hija de Elián, mujer de Uriah Ceteo, que estaba en la batalla. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Muy tarde. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ahora, le diré algo, Satanás instiga tempestades de todo tipo. David habría dicho que eso nunca le sucedería siendo el rey. Pero en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada y los pensamientos equivocados, y mire, con el poder para consumar su lujuria, incurrió en acciones que afectaron el resto de su vida. David y Bethsabe. Algunas tormentas las causamos nosotros mismos, otras el diablo, y a veces Dios las envía a nuestra vida. A veces Dios envía una tempestad como castigo. ¿Para qué? No hay duda de que así fue en la vida de David. Para castigarnos, para captar nuestra atención, y como protección para que no nos destruyamos. Dios y manda tempestades a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Nunca manda una tormenta sin el respaldo de su amor. Al pensar en las tormentas de la vida, pensemos en por qué Dios las permite. Creo que la primera razón es porque a veces necesita captar nuestra atención. Puede que Dios toque la puerta de nuestro corazón, quizás haga que nos demos cuenta de algo. Al orar, tal vez Dios trate de captar nuestra atención, pero no le hacemos caso, y a menudo tiene que dar un paso más. Y esa es una de las razones principales. Una de las cosas que Dios hace es enviar una tempestad a nuestra vida. Dios permite las tormentas para captar nuestra atención porque nos ama. ¿Acaso siempre he hecho todo lo que Dios me ha dicho? No. ¿Me ha amonestado por eso? Sí. Porque Dios escucha esto. ¿Me escucha? Dígame. Dios no tiene favoritos. No tiene preferidos. Si lo desobedecemos, es de suponer que nuestra desobediencia a Dios traiga resultados. Así opera Dios. Entonces, capta nuestra atención. Por tanto, quiere prevenir que nos destruyamos o perjudiquemos a alguien más o causemos más problemas. Una segunda razón por la que envía tormentas a nuestra vida es para que nos arrepintamos. Y creo que el mejor ejemplo de eso es el libro de Jonás. Jonás, mire, Dios lo llamó, Jonás se fue de su casa, dejó a Dios, se subió a un barco para huir de Dios, se durmió para dejar a Dios, llega la tormenta, tuvo que confesar, es mi culpa. Dios no lo dejó. Pero, permítame decirle algo, no puede alejarse más de Dios que Jonás. No importa quién sea usted, ni lo que piense, ni lo que crea o no, no podemos huir del Dios eterno porque toda persona y todo lugar están en la presencia de Dios. Creo que hay quienes dicen, no creo en eso. Mire, no significa que por el hecho de que no crea en Dios, lo haya eliminado. No ha cambiado ni un solo versículo. De la Biblia, por no creer en Dios. Lo que quisiera que viéramos es que nuestra creencia, escuche bien, nuestra creencia no afecta al que Dios mande juicio o no por nuestra desobediencia y pecado contra Él. Jonás sabía que estaba en pecado, se esforzó, pagó mucho dinero, emprendió el viaje y ¿qué sucedió? Está dentro de un gran pez. ¿Y luego qué pasó? Me encanta esta historia, una historia tan sencilla. El pez lo vomito, dice la Biblia, que fue a Nínive y predicó la palabra de Dios. Hubo un gran avivamiento. Dios salvó a los ninivitas. Luego, vea esto. La actitud de Jonás aún no estaba bien porque Dios tuvo que castigarlo. Después, piense en lo que estaba alegando que era que los ninivitas se volvían a Dios y él no le gustó eso. Se imagina una vida tan torcida que al ser obediente a Dios luego, no le gusta el resultado a no ser lo que usted quería. Nos metemos en toda clase de líos por no querer obedecer a Dios Todopoderoso. Entonces, a veces la tempestad lleva al arrepentimiento. Si supiéramos cuántas personas vienen a Dios como resultado de una tormenta en su vida, quizás nos sorprendería. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios? Bueno, no tenía tiempo para Dios y pasó esto y aquello. Me diagnosticaron cáncer o se lo diagnosticaron a mi hijo o a mi hija o tuvo un accidente o perdió la vida. Es decir, lo que sea necesario, dígámoslo así, Dios nos ama tanto como para enviar una tormenta muy dolorosa de ser necesario para captar nuestra atención, para ayudarnos a acudir a Él y obedecerlo. Una tercera razón por la cual permite tormentas es para conformarnos a su imagen. O sea, Dios quiere hacer lo que sea y lo que sea es quebrantamiento. Es decir, Dios está dispuesto a quebrantarnos, a causar sufrimiento, dolor en nuestra vida para acercarnos a Él. Hay gente en el campo misionero, personas que predican el evangelio cada domingo por el mundo entero, que vinieron al Señor tras ser quebrantadas. Huyendo de Dios, ¿cuántos testimonios he escuchado de pastores? Que no querían predicar, que rechazaron el llamado de Dios y luego Él causó suficientes tormentas en su vida hasta que se rendieron a Dios. Así que Dios está en las tempestades con propósitos que son para su gloria. También, Dios quiere prepararnos para su servicio. Y a veces pasamos por heridas, sufrimiento y dolor para facultarnos para hacer lo que Dios nos llame a hacer. Creo que quizás haya enfermeras, médicos, pastores y muchas otras personas que hacen lo que hacen de forma tal que bendice a otros, ayudan a otros, como resultado de que Dios les haya quebrantado. El quebrantamiento dice, no soporto más este dolor, Señor, lo que sea que quiera, la respuesta es sí. La verdad es que allí nos quiere a todos en algún momento en nuestra vida, para usarnos al máximo de nuestro potencial. Asimismo, a veces Dios quiere demostrar su poder en nuestra vida. Es decir, somos salvos, lo sabemos, pero Dios quiere acercarnos a Él de modo tal que entendamos quién es y qué está haciendo. Así que permite que suframos un tiempo. Luego, suscita sanidad, en el caso que sea, pero lo suficiente para dejarnos sufrir un tiempo hasta que estemos dispuestos a decir, sí, Señor. Y a menudo, al final de eso, Dios comienza a usar a alguien como nunca lo había hecho en su vida. No siempre es predicando el Evangelio, sino puede ser su testimonio donde sea que trabaje o viva, con quien viva en el caso que sea. Dios tiene un propósito al permitir tormentas en nuestra vida. Y es natural que uno de esos propósitos sea revelarnos quién es Él. Recuerdo ocasiones en mi vida, al pasar por tempestades, cuando buscaba al Señor y le pedía que me mostrara algo, lo que fuera, y me daba un nuevo destello, otro vislumbre, otra perspectiva, incluso de su opinión respecto a algo. Algo bueno de la edad avanzada es que uno aprende por experiencia lo que no se aprende en la juventud. Así pues, a veces Dios quiere revelarnos quién es, darnos entendimiento de su carácter. Dios sabe cómo tomar tormentas en nuestra vida y hacer algo bueno por nosotros si estamos dispuestos a escucharlo, dispuestos a no claudicar y a no criticarlo ni culparlo. Cuando empezamos a culpar a Dios pasa esto, nos separamos de Dios en lo emocional y en lo espiritual. No que Dios nos deje, sino que al culparlo nos retiramos de la fuente misma de quien nos ama, quien nos sustenta y nos salva en la tormenta, quien nos fortalece, quien nos hará mejores personas. No podemos apartarnos de Dios en la tormenta. Creo que todos los que hemos pasado por tiempos difíciles vemos lo que hizo Dios, no nosotros, ni alguien más, sino lo que hizo Dios en nuestra vida. ¿Y cómo nos sacó de eso? Por ser Dios amoroso y justo, que haya una tormenta en nuestra vida no implica que nos haya abandonado, ni significa que Dios esté castigándonos, si no quiere decir que Él tiene algo en mente, por la razón que sea, mucha atención, por la razón que sea, el propósito de Dios siempre es para nuestro bien, para hacer algo a favor nuestro, hacernos mejores personas, acercarnos a Él, demostrar su poder, mostrarnos su amor. Las tormentas tienen un fin a los ojos de Dios. Algunas de las peores, algunas de las peores tormentas, es obvio que Dios está en ellas por los resultados. Quizás alguien diga, pues me es difícil creer que Dios demuestre su amor en una tempestad. Así que le invito a acompañarme a Isaías capítulo 55. Porque a veces hay gente que dice, bueno, si Dios fuera amor, nunca permitiría que esto sucediera. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o sea, no pienso como ustedes, ni vuestros caminos, mis caminos, no actuamos igual. Dijo Jehová, mire, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que Dios está en la tempestad, pase lo que pase. Cuando nos preguntamos por qué ocurren ciertas cosas, Isaías 55 es una respuesta sencilla y profunda de la palabra de Dios. Él demuestra su amor aún en tiempos difíciles. Creo que una de las principales razones es esta, recordarnos quien tiene el control. Dios tiene el control. Solo quiero decir que Dios no comete errores. No es porque Dios no nos ame, tampoco es porque Dios piense que no merecemos algo mejor. O sea, las permite con un propósito. Quizás se pregunte, ¿cuál es el propósito de esto, aquello o lo otro? No afirmo saberlo solo, Dios lo sabe. Pero miren, al ser creyentes seguidores de Jesucristo, nada sucede en su vida sin el permiso de su voluntad y siempre con un fin. Fortalecernos, bendecirnos, prepararnos, equiparnos, expresarnos amor en el caso que sea. Dios siempre tiene en mente el fin de amarnos. Este mensaje es muy sencillo, así lo quería. Porque la próxima vez que le digan, bueno, si Dios fuera amor, puede contestarle, sí lo es. Lo amó lo suficiente que usted pudo despertarse hoy. A menudo quienes juzgan a Dios es porque no lo conocen. Como creyentes siempre que entendamos quién es Dios y cómo actúa, eso es lo importante. Amén. Padre, te pedimos por las tormentas que han venido y por las que vendrán. Que no se recuerdes que tienes el control absoluto y que podemos confiar en ti. Que podemos creer que siempre quieres lo mejor para nosotros. Enséñanos a amar y a estar dispuestos a entender a quienes no te entienden. Te pedimos por las personas que te han aceptado y las vidas transformadas, por quienes se están volviéndose a ti que no lo harían de otra forma. Captaste su atención. Gracias por amarnos y ser paciente con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.